¡Suscríbete! Claro. Sí, fíjate que yo creo que cuando más he visto estos gatekeepers o cuidarranchos o cuando como que entendí esta noción fue en Twitter, o sea, precisamente, o sea, de que yo a veces veía comentarios que decía, oye, ¿qué tiene de malo que yo esté aprendiendo, no? O sea, igual no dirigidos hacia mí, pero dirigidos hacia otras personas y yo decía, y yo me identificaba con la situación de otra persona, entonces, indirectamente sí sentía esa presencia, ¿no? Y ya el hecho de saber que existe eso, a cierto punto te influye, luego tal vez tú incluso, ¿qué tanto pones en Twitter? O sea, yo a veces, cuando empecé a publicar los registros gráficos, yo decía, pues, ¿a quién les va a interesar? Yo ni siquiera tengo, o sea, yo no sé de estas cosas completamente, o sea, ¿yo qué tanto puedo aportar mi punto de vista algo que no tengo una, no? ¿Qué tanto, qué tanta credibilidad tengo yo? Entonces, por ese lado, sí era una situación, pero a fin de cuentas los publico y a fin de cuentas no me afecta el día a día. De hecho, estaba platicando el otro día con mis compañeras del interview, un saludo, y les preguntaba, oye, ¿cómo fue tu experiencia en la universidad? Porque, de que, platícame, o sea, ¿cuántos hombres había, cuántas mujeres, de que te sentiste alguna vez, alguna situación de ese tipo, de hacer gay, gay, machista, etc, etc? Porque, aunque yo sé que existe, yo no la he vivido, y es algo a lo que finalmente me voy a afrentar, ¿no? Entonces, igual ya me fui a temas más políticos, así, muy rápido. Pero, claro, yo, la verdad, mi consejo sería, siempre van a existir, y tú haz lo tuyo, ¿no? O sea, tú haz lo que haces mejor, porque, en realidad, no hay manera de cambiarle el punto de vista a nadie, ¿no? O sea, cada quien tiene su punto de vista muy real, muy válido, pero, pero no dejes que te afecte, ¿no? Que existe, va, pero tú, pues, acá sigues programando. Me parece, me parece muy bueno el consejo. Este, y bueno, hay aquí otra cosa que quiero que noten, y que yo creo que se va a notar a lo largo de las entrevistas, lo platicaba un poquito con Ale antes de empezar la entrevista, es la famosa frase en inglés que tu millaje o tu kilometraje puede variar, ¿no? Entonces, Ale, pues, no se ha enfrentado tanto personalmente a esto, pero hay gente que de primer golpe, cuando llega, se topa, ¿no? O gente que dice, este, este, no, o sea, se oponían completamente a que yo entrara como, porque no tengo el título, por ejemplo, ¿no? O porque como una chavita de 26 años va a venir aquí a mi equipo a arruinarlo, ¿no? Entonces hay gente que después, Ale, afortunadamente no se ha tomado con eso directamente, donde se ve muchísimo y donde se arman los flame wars es en internet, ¿no? Yo traigo la pelea comúnmente de HTML, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente con el HTML que dice, HTML no es un lenguaje de programación, y si lo dices, te quieren crucificar, ¿no? Pero no le veo sentido a remarcar que HTML no es un lenguaje de programación, cuando se usa casi casi así en primera, y en segunda no es nada fácil de aprender tampoco, ¿no? O en cuanto a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Si no sabes matemáticas, no eres buen programador, ¿no? Entonces hay muchos como flame wars de esto de quién sí y quién no es digno de programar. El consejo de Ale se me hace muy sensato, que es ignóralo. Ignóralo si siguen lo tuyo, ¿no? Perfecto, Ale. Sí. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. Gracias por ver el video. Gracias.